La misión del ALA 15 en los países bálticos es realizar la policía aérea de los espacios de soberanía de Estonia, Lituania y Letonia. Vamos a estar desarrollando una función de QRA como desarrollamos en España, asegurando la vigilancia del espacio de soberanía de la OTAN 24 horas, 7 días a la semana. Así es, siempre tendremos dos pilotos con sus dos aviones y dos reserva de alerta 24-7 y aparte habrá misiones de entrenamiento tanto para mantener nuestra actitud como para seguir colaborando con nuestros compañeros de la OTAN en cuanto a procedimientos y salidas de entrenamiento con ellos. ¡Gracias!